¿Cómo se encuentra? Muy cansado. Comandante, ¿hay otra salida que no sea hacia arriba? No lo sé. Esperaremos a que termine. No creo que podamos. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Por allá! ¿Estás seguro? Sí, seguro. No, 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 no. ¿Cómo sabías la salida? No lo sabía. Ha sido él. No, 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 no. Esa lista destrozará al KGB. Creo que no vacilarían en añadir el nombre de Harmi Mac a la lista. Pues yo no intentaría quitársela al comandante. Tiene razón. No la cambiaría ni por la estrella de almirante. El comandante también me dijo que le diera las gracias, que le debía un favor. Su padre pagó esa deuda hace mucho tiempo. Justo ahora que creía conocerlo. Dice algo agradable. Sí. También te he juzgado mal a ti, Iba. ¿A mí? Sí. Sé que no eres un marinero con una chica en cada puerto. Claro que no, Harriet. Solo tengo a una chica en un puerto. ¿A ti? ¿Eso significa que somos novios? Pues, supongo que sí. Papá. Hola, Paddy. Jamás pensé que pudieran retenerte en la cama de un hospital dos días. El primer día lo pasé durmiendo. Y el segundo, la enfermera amenazó con atarme a la cama si seguía moviéndome. Qué atrevida. Luz amarilla, Mac. Vamos, Har. No va siendo hora de olvidar las señales de tráfico. Buena idea. ¿Sabes por qué una marine se parece al conejito de Playboy? Pensándolo bien, dejémoslo como estaba. ¿Pero quién en su sano juicio encargaría una pizza de piña cubierta de anchoas? Uno de homicidios, se lo comentó. No te pases, chico. ¿Quiere que me las lleve? Pues me las llevo. No, déjala de peperoni y salchichas. Si quiere la de peperoni y salchichas, ha de quedarse con las de piña. No voy a darte propina. Nunca.